Damas y caballeros, los vencedores de los 74º Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Pitta Mellark. Hola amigos de Páginas Digital, esta semana empezamos con una película muy popular, la segunda entrega de los Juegos del Hambre en Llamas, que en este caso ha cambiado el director y algunos de los responsables. Esta película, que es la segunda entrega de esta saga literaria tan importante, que ha conocido una millonada de ejemplares vendidos y cuya primera película también es una recaudación millonaria, es una literalmente segunda parte. Es decir, aquellos que no sepan nada de la primera entrega de los Juegos del Hambre, que se lo lean porque si no, no van a entender nada de la película. La que ganó en la última entrega de los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen, comienza una gira por todos los distritos para airear su victoria y de esa forma apuntalar al gobierno. Lógicamente, la intriga empieza cuando, lejos de recibir unas aclamaciones de un pueblo entregado a un dictador, empiezan a intuirse los primeros movimientos de rebelión y de hastío de un pueblo oprimido. Ante esto, el gran jefe decide cortar por lo sano y someter a una operación quirúrgica, digamos, social a ese pueblo que se revela. Esta es la trama de esta segunda entrega que, por tanto, tiene un interesante contenido de crítica sociopolítica. En esta segunda entrega se subrayan los aspectos más dramáticos, los conflictos morales que tienen que afrontar los personajes, las decisiones difíciles. Los personajes ya son un poquito más adultos y la película, aparte de esta dimensión dramática, nos brinda las escenas espectaculares y propias visualmente de esta saga. O sea que los seguidores yo creo que van a quedar muy satisfechos porque la película no decepciona a los amantes de esta saga o de este género o de esta modalidad de franquicias a las que nos tiene tan acostumbrados el cine de Hollywood. Por tanto, película de palomitas, pero con un fondo de interés. La segunda recomendación de esta semana es una película que nos viene de Japón, del maestro Jody Yamada, y que es la adaptación, mejor dicho, el remake de un clásico de Yasuhiro Ozu, y la película se llama Una familia de Tokio. La película cuenta lo mismo que su precedente, pero ambientada en la actualidad. Nos mete en la intrahistoria de una familia de tres generaciones, los abuelos, los hijos y los nietos, que coinciden en la misma ciudad y en la casa cuando los abuelos deciden viajar desde su pueblo en una isla perdida del Japón a el tremendo Tokio. En una historia en la que aparentemente nada extraordinario sucede, nos va desvelando las distintas formas de entender la vida, de entender la propia tradición, de entender las relaciones, de entender el trabajo y el amor. Una película que está arrasando allá por donde va, porque despierta los gustos y simpatías de todos los espectadores, que va recopilando premios en los festivales que pisa, y que desde luego es una bocanada de aire fresco. Para los que les gusta, un cine que aparte de acción y efectos especiales que no los tiene, nos ofrece un retrato auténtico y verdadero de la condición humana. Bueno, y la tercera película de esta semana nos lleva a Francia, una película de revisitación histórica, no podemos decir que sea un biopic, porque se centra en tres días de la vida de Camille Claudel, la hermana de Paul Claudel, que fue amante del escultor Rodin, ella también era escultora, y que acabó sus días tristemente en un manicomio. La película nos cuenta su estancia en el manicomio y la visita que recibe del recién convertido hermano Paul Claudel. La película, desde luego, no es para todos los públicos, es muy minoritaria, está protagonizada por Juliette Binot, y desde luego tiene mucho buen cine dentro. Una película que aborda reflexiones muy interesantes sobre el sufrimiento, sobre el papel de la religión, sobre la conversión al cristianismo de Paul Claudel, y que se estrena en muy pocas salas, es decir, tendrán que buscarla con lupa, y posiblemente, si no vive usted en una gran ciudad, tendrá que esperar a que comience su carrera en DVD. Pero tome nota, porque Camille Claudel es una interesantísima película. Y ahora nos vamos, amigos de Páginas Digital, a Filipinas, tristemente de moda en estos momentos, para acercarnos a ella en una película británica que se llama Metro Manila. La película nos cuenta la historia de un buen hombre que saca a su familia de los campos de arroz porque no les da para comer, y llegan a la gran ciudad, a Manila. Allí él encuentra un trabajo, un trabajo en camiones blindados de transporte de dinero, y que conlleva muchos peligros, relaciones con la mafia y problemas muy diversos. Él quiere mantener su integridad, su honestidad, la de su familia, en todo momento, pero le va a ser muy difícil. Como decía aquella obra de teatro, ¿cómo voy a ser bueno si soy pobre? Es un poco el tema de esta entrañable, dura película, que da mucho que pensar, pero que desde luego es una de las películas más notables de la temporada, para los amantes del cine social de Calado. Metro Manila. Esto es todo por esta semana, amigos de Páginas Digital, hay muchos más estrenos, algunos realmente decepcionantes, como la película La Por, el miedo, se titula así. Una película catalana que aborda el tema de los maltratos domésticos, pero tremendamente fallida por desgracia. La semana que viene estaremos aquí con la última película de Ridley Scott, que se llama El consejero, con un reparto de estrellas, con un guionista de reconocido prestigio, como Corman McCarthy, pero que es bastante decepcionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!